De momento no tenemos manera de derrotarles, si bien este me va a ver, me va a ver, me va a ver, ya me vio, ya me vio, ok, ya mejor me alejo Hola que tal a todos, aquí les habla YoshiGM, trayéndoles una nueva parte de este Let's Play llamado El Zorro Estrella en las aventuras de Dinosaur Planet Oye si, en nuestro ultimo episodio lo que estuvimos haciendo fue, pues ahi estar haciendo un par de desafios en la villa Lightfoot En donde pues tuvimos que activar muchos totems totentosos o algo asi Y tambien pues estuvimos haciendo lo que fue la prueba de fuerza y despues de todo eso fuimos nombrados miembros honorarios de la tribu Lightfoot Oye si, y tambien pues fuimos a hacer el siguiente desafio de lo que fue el Espíritu Grazoa, la prueba del miedo Y finalmente fuimos al Palacio Grazoa a poner el siguiente Espíritu en su lugar de descanso Y bueno chicos, en este episodio, como ustedes recordaran, por alla nos quedamos que, eh, alla esta una señora dinosaurio Porque, esta muy inquieta, porque a lo mejor tiene hambre O quizas le ha picado un mosquito, no lo se, pero Vamos a ver cual es la situación de ella, a ver, que es lo que esta sucediendo Hola Mis huevos, ellos están robando mis huevos, por favor ayudame Ok, bueno, antes que nada voy a preparar mi fiel y confiable Groundquake Perfecto, y ahora vamos a ver Ajá, bueno, esta es una pequeña side quest donde hay que como resistir por asi decirlo Evitar que estas serpientes de aqui no se roben los huevos de la, de esta mamá dinosaurio Ok, y algo que si no entiendo de esta parte Como es que los huevos regresan al nido cuando se supone que los golpeamos y matamos a las serpientes Osea, osea, miren, este, aqui se supone que las serpientes agarran un huevo Y miren, voy a dejar que se lo lleve un momentito Pum, pum, dije, dije, ahi esta, lo suelto Y como que solito se regresa, como que si hubiera una, una escalera, un imán o algo asi Y, na, 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 perfecto Como si hubiera un imán o algo aqui que los trajera de vuelta Quizás una cuerda, no se De hecho aquí les recomiendo que administren bien su magia El Groundquake es una muy buena, muy buena ayuda para esta side quest Donde evitar que no se les acumulen los, este, las serpientes Y que no se les lleven los huevos Porque si pasa, si pasa más, creo que en cierta distancia Es misión fallida A ver, entonces, la idea es de esto A ver, no, no me muerdas, no me muerdas Ajá, no, no, pum Y lo bueno es que hace como que La, la una expansiva pues Da, ah, maldita sea, no Maldita sea, suelten, suelten acá Eso es, ok Si, hay que aguantar todo hasta que se acabe el tiempo Ok Adonde, adonde, que deja ahí, deja ahí, deja ahí Perfecto Y les digo que es muy raro que los huevos como que regresan solitos al nido No sé si tendrán algún imán o O, como estará esto, pero Creo que con eso ya estamos listos, ¿verdad? Y listo Has salvado mis huevos De esas criaturas malvadas Déjame pagarte, regresártelo de alguna manera Creo Ahí, dentro de eso Hay algo que te interesa A interesa Si Y bueno, esta misión no fue nada complicada Casi me he quedado sin magia Pero nada, 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 nada malo Ok De hecho, me llama la atención No sé si, no creo que nos alcance a ver las Los, ahí los, los, este Los niños, los bebés por ahí adentro Pero Esta misión no es nada complicada Creo que la primera vez que jugué esto No sabía que se podía usar el El Ground Quake para Aventajar Y de hecho, creo que Creo que una misión en otro juego Muy parecida Creo que en Banjo tu y que Tenías que cuidar a un cerdito Creo que eso Creo recordar Tenías que evitar que un cerdito lo mordieran las pirañas Algo así recuerdo Pero bueno Vamos por nuestra recompensa Nuestra siguiente mejora, chicos Por fin Vamos a ver Que nos dice Parapapam Dice así Ok Has conseguido el dispositivo de portales Con este poder Combinado con tu staff Puedes abrir las puertas de portales Oye, sí Ahora somos, este Parte de Aperture Science Y hablando de Aperture Science Ustedes sabrán que en Steam está un juego Que se llama Portal Literalmente la saga de Portal Que a mí personalmente me gusta mucho Portal Yo recuerdo que conocí Portal por Por mi amigo Chetos Que le hice un Let's Play Hace ya bastante, bastante tiempo Y la verdad Me haría que ese juego es bastante, bastante cortito Digo Y además bastante interesante Por todos los Los puzles que te dan y todo eso Pero en fin A ver Aca Aquí estás Tricky Vámonos Ok Algo más que nos quiera decir señorita Tricky Tengo un mensaje de tu madre Debes ir con ella inmediatamente Ok Y no sé por qué hago esta voz No sé por qué hice esa voz Pero bueno Ya hace tiempo que no grababa En serio Star Fox Aunque la verdad No les quiero ser franco chicos He estado teniendo unos ciertos Problemas Dificultades personales Que me han impedido grabar este Let's Play Digo No hace falta de motivación Ni que Ni nada Nada de ese estilo Pero Más que nada Son cuestiones Cuestiones que prefiero no mencionar Y entonces Pero ya Espero que esta grabación Ahora si la puedan ustedes estar viendo En la plataforma de YouTube Porque Creo que les debo un episodio Desde hace Ya como Que será un mes Más o menos Algo así Es bueno verlos a ustedes dos Pero tengo malas noticias Hijo Tu padre Tu padre Ha sido tomado prisionero Alrededor de Wild City ¿Él está bien? Fox Tenemos que ayudarlo ¡Rápido! Esta Cita razón Eh Ponganos en dirección Del guardián Y iremos a rescatarlo Me gustaría que fuera así de simple Verás El papá de Tricky Es el guardián ¿Espera qué? ¿Mi papá es el guardián? Esto es lo que necesitábamos a ver Sí Y cuando Skales vino a nuestra tierra Tu padre sabía que los Sharklaw Virían por él Así que escondió Su poder de guardián Detrás de este sello sagrado Lo siento Pero no puedo romper el sello Tal vez tengas una idea De hecho si la tenemos Pero Oh Dios Oh Dios Ahora les vamos a mostrar Pues este Una animación Que la verdad Me gusta mucho Como se ve De hecho Es el momento indicado Para que vean O para sostener El dispositivo de portales Así que Observen esto Que la verdad A mi me gusta mucho Como se ve Y con eso Un rayo Un rayo Un rayo Místico Sale a los cielos Para abrirnos camino Y no a Well City Oh sí Oh sí Y como les decía Más que nada Entonces miento Esta siguiente misión Es interesante Es interesante Es interesante O sea Vamos a disfrutarlo Lo mejor posible Lo que más se pueda ¿Ok? Entonces vámonos Al sistema Laila de nuevo Y a nuestro siguiente destino Que es Well City Ok Pues Well City Se encuentra justamente Por acá atrás Que es esta especie De planeta Con forma de Templo maya Azteca Templo mexicano Tautihuacan Algo así Que dice Esta es una tierra Peligrosa Fox Well City Fue una vez El hogar El hogar De los airwalkers Pero ahora Ha sido tomada Por la tribu Malvada Red Eye El Hellscales Ha impresionado Al rey Dentro de sus paredes De las de rescatar Al rey Y buscar a esa spellstone Date prisa Fox Esas apestosas bestias Están muy hambrientas Ok Y ahora Siete anillos Para llegar Al punto de fuerza Muy bien De hecho Fíjense chicos Esta parte de aquí Que estamos viendo Justamente ahora Aparece en la Intro demo Del juego No se si se acuerdan De esa parte Porque Este Hay como que una demo Cuando ustedes Abren el juego Cuando están como que Esperando Si en el menú Si en el menú del juego No aprieta nada Ven que Fox Como que pone Esta como en su laptop Osea con su computadora Super gamer Full HD El esta pues Este Se alcanza a ver Como que una Como que una escena Donde se muestran Algunos spoilers Y entre esos spoilers Pues esta 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 parte de aquí Para que vean que Todo eso es como que A ver Para acá Ok Bien Good job Fox Gracias Slepe Ok Ok Goin Vamos No No es cierto Me pasé ese anillo Ok Lo bueno es que creo que Hay suficientes anillos Como para Llegar al punto de fuerza Ok Ok Eso Eso No 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 Ok Lo logramos Wow Ok Lo hiciste Fox El campo de fuerza Esta abajo Muy bien Excelente 865 Nada mal Así que Vámonos Ay Menos mal Porque si hubieran sido Los anillos exactos Hubiera sido un mega failazo Que tuviera que repetir La misión Que que pasa Si no tienen los anillos Suficientes Bueno Solamente Les hacen repetirlo Todo desde Pues desde el principio Desde donde Estaba despegando Y todo eso Y así chicos Llegamos a Will City Ah mira Hasta tiene que Está emocionado Por estar por aquí Oh dios Si la verdad Esta parte de aquí Del juego Me gusta mucho Ok Ok Nosotros Está atrapado En el templo Aunque creo que Le estamos leyendo Su mente Porque no No movió la boca O eso es lo que yo Vi Ok Aquí debe haber un switch Ajá Ok Yo creo que ya Tantas grabaciones Que he hecho O intentos de grabación Ya al menos Tengo Al menos Una poca De una Cierta práctica De lo que tenemos Que hacer Para no Para no perder El tiempo Y que pues Todo esto Me salga muy bien De hecho voy a acabar A cambiar por mi No pero Ah ya lo tenía Asignado Quería asignarlo De nuevo Pero ya lo tenía Puesto XD En fin chicos Pues ya aparte De que por fin Espero que esta grabación Ya la puedan ver Por fin Después de Un mes Y algo Que no grababa Star Fox O sea O sea Les decía Que tengo Muchísimos intentos Fallidos Por más que lo hacía Ok Si pudiera llegar A esos beacons Podría liberar Saber como liberar El rey Ok Lo que tu digas Y de hecho Aquí hay otro switch Que voy a apretar De una vez A ver Ajá Ahí Perfecto Ok Segunda entorcha Entonces Si La verdad Que estuve Fueron bastantes intentos Y siempre me pasaba algo Que me interrumpían Que me Me sentía Me bajaban las ganas O sea Digo No es tanto así Que no haya tenido No haya tenido Desmotivación Y nada Pero Hay una cuestión personal Que me ha estado pasando Mucho últimamente Y es algo más Pues más mío O sea Y repito No es que No es que sea Falta de ganas Falta de motivación Y nada Pero En fin A ver Aquí creo que no había nada Que me interesara Pero igual lo voy a abrir Por si las moscas Además sirve que Pues sigo Sigo conversando con ustedes Hablando lo que quiero hablar Porque La verdad Este episodio Viene con muchísimas Cosillas ahí De las que quiero hablar En fin Y pues ya Espero que como digo Ustedes están disfrutando De este hermoso episodio De Star Fox Que lo estén ahí Me están ahí oyendo En YouTube Y ya De hecho Ya puedo comenzar Ahora sí A hablar de lo que quiero Ya acá me Poniéndome el tema Vamos a entrar en materia Como dicen por ahí ¿Qué estás haciendo Durante estos días Estas semanas Sin grabar Star Fox O más bien Los intentos fallidos Que tuve Bueno chicos Durante estos días También quise dejar de grabar Porque tenía pendiente De Ah Ahí está uno Los Red Ice Son los Tiranosaurios Rex Y esos hay que Evitarlos de momento Ahorita Ignórenlos por completo Por favor No les hagan caso Por favor No se enfrenten a ellos Porque De momento No tenemos manera De derrotarles Y mira este Me va a ver Me va a ver Me va a ver Ya me vio Ya me vio ¡Waah! Ok Ya mejor Me alejo Pero Entonces ¿Qué he estado haciendo? Bueno Como les digo Tenía una cosa pendiente Que acabar de ver Que era la serie De Patron L De Danganropa 2 Creo que me quedaron Como 3 4 streams Por ver Apenas ahorita Me pude Como que desocupar A ver Ok Es para el otro lado ¡No! Ok Vamos Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Rápido A ver Tenía yo Como que un A ver Creo que es para acá Abajo Ya la regué ¿Verdad? Ya la regué Maldita sea Creo que ya no ¡Ay! Tenía que llegar A una cierta Cierto lugar Pero al parecer Las cosas Ya no me salió No Ok Bueno En fin Voy a tener que repetir Desde el principio Ok Ahora sí Vámonos Vámonos Y cuando escuchen Esta música Como tenebrosa Es porque está El Red Ahí persiguiéndolas Así que mejor Ni Les digo Ni se acerquen A ver si ahora sí No me pierdo Y me dejan pasar A ver ¿Será esta la tercera vez Que lo puedo lograr? Maldita sea Vamos 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 Ok Creo que esta vez Sí lo voy a lograr Esta vez Sí lo voy a lograr Venga Ahora sí Ahora sí Ok Perfecto La tercera fue la vencida Venimos por aquí Voy preparando el fuego De Triki Dije fuego 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 A ver No hablando de fuego No te quemes Fox Tú no te quemes Vamos Y creo que con esto Está perfecto Muy bien Flamas Flamas a ti Ok Listo Encendemos el sol Bueno Esta plataforma De así Ay Perdí demasiado tiempo En esta pequeña Primera parte Porque pues me perdía Y además de que no No encuentro los caminos Pero ahí está Ok Ahora sí Ahora sí Triki Vamos por la otra parte Que es la parte de la luna De hecho creo que No sé si me haga Falta la magia Ok Hola señor A ver No me vio No me vio Ok Voy a darle la vuelta Para que no me vaya a molestar Creo que me queda más cerca Darle la vuelta por acá Hola Hola Mira nomás Este ya se nos quiere adelantar Y para evitar Evitarme cruzarme Con los Con los estos Los Los red eyes Mejor Mejor este Me voy por acá arriba No A ver Ahora Debe de haber aquí El camino que estoy buscando Es para Ok Así que a ver Voy a asignar otra vez El ground quake A ver Venga A ver si el de la luna Me sale mejor Que el del fuego Venga Ok Aquí creo que Vamos a ir hacia la izquierda Rápido Hola señor Aquí no hay ningún zorro delicioso Aquí no hay ningún zorro delicioso Ok No me vio Excelente Ay ya Creo que ahí Me dio Vio a Triki Pero creo que a Triki No le llama la atención O sea No le llama la atención Comerse a Triki Y si ahorita sigo Con lo que estaba hablando Porque Enriquece el corte Por el failazo Ahorita sigo hablando Lo que estaba tratando de hablar A ver Déjenme nada más Que esta cosa me deje pasar Y espero poder Pueder llegar Llegaré A la primera A ver Aquí tengo que ir Hacia acá Y tengo que buscar Igual una entrada Pero con antrochas azules Que es de la luna Además que este está más Más A ver Por acá Eso, eso Ok Ok Este Debe de ser Para acá Aunque No Creo que ya me adelanté Ya me adelanté No lo voy a lograr No lo voy a lograr Ok Por acá Por acá Vamos, vamos Aquí está, aquí está Vámonos, vamos Ok Tengo 20 segundos para llegar Ok Perfecto No sé cómo lo logré No sé cómo encontré el camino Pero Ahí está 15 segundos Vamos 15 segundos Vamos Ok Perfecto 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 Prendelo Prendelo Vamos Eso Y Listo Ok Pensé que no iba a lograr Oh Good Muy bien Muy buena esa Ok Ya, ya, ya Ya lo aprendiste demasiado Ya quedó bien prendida esa cosa No sé qué No me acuerdo qué era la palabra beacon Creo que son como Faroles Supongo No sé Ya luego lo investigaré Fuera de cámara Y veré qué onda Ok Ahora sí Ya que ahora tenemos Las dos antorchas De los beacons Prendidos Creo que sigo diciendo Que son como faroles O algo así Vamos a ver qué hay aquí abajo Y tenemos por acá Dije Oh Un par de patitas Una corona Hola su majestad Es el rey Papá Papá Estás bien Tricky Tricky Mi hijo No tienes que preocuparte por mí Porque yo soy el rey Guajajaja Ah El famoso Star Fox Héroe de Dinosaur Planet Ah Sí Eso sí sé yo Y antes de que lo preguntes No No tengo la Spellstone Pero sé dónde puedes buscar Para entrar a la guarita De los De los Red Eye Deberías primero Encontrar Los dos dientes sagrados No es una tarea fácil Porque está protegido Por un hechizo De la tribu Red Eye Ok Localiza la cueva mágica La respuesta Yace allí Ok Una cueva mágica Eh Una cueva mágica Ahí Claro Tricky ahí Queriendo Queriendo darle Abrazos a su papá Mira Tricky Si quieres quedarte aquí Con tu papá Quieres darle abrazos Yo no sé Pero tú puedes hacer Lo adelante Yo no te doy ningún Ningún No tengo ningún problema Ay en fin Pues sigamos Y como le estaba comentando Antes de cortar Con lo del sol Y todo eso Les estaba comentando Que quería terminar De ver la serie De Patronelle De Danganropa Busca a los otros Erwalkers Ellos te llegaran En tu búsqueda No necesito Eh Le estaba comentando Pues que quería ver Quería ver eso Estuve luego ya Jugando un par de cosas Viendo otros directos De hecho Yo seguí Hablando directos Yo seguí haciendo Un par de directillos Ahí en la plataforma Morada Que Ahí jugamos Un par de cosas Hace poquito Acabamos de A ver Bandita sea ¿Por qué no ¿Por qué no le pongo No lo activo? A ver Más para acá A ver Trek Dame chance Ahí Ahí está Perfecto Y acabamos Hace poquito De jugar El Paper Mario 64 Y que Vaya Vaya que fue Un cierre Bastante interesante Bueno Los que ya vieron Esta serie Sabrán Sabrán a lo que me refiero Con interesante Ouch A ver Que más Estas Cosas Y ya hace poquito Comenzamos con otra serie Que fue El Game Story Que el Game Story Es un indie Que bastante Que dicen que es Bastante bueno Yo apenas Creo que lo he jugado Un par de veces Y ahorita como que Lo estoy como que Conociendo Por así decirlo Digo ya Medio lo conocía Pero Digamos que me faltaron Ciertas cosas De ver Mi Play Store Original Y mejor me lo estoy Pasando en directo Pues para terminarlo De conocer Y ver que tal Que tal está Porque He visto un par De reviews Así como que Generales Del Game Story Y dicen que está Bastante buena La historia Que es un indie Que tiene pues Su dificultad Por así decirlo Así que Eso Y Pues a ver Que tal me sale Que tal me sale El Game Story Creo que un amigo mío Que no sé si llega A ver esto Me acuerdo que se llamaba Antes se llamaba Master Yoshi 64 Que le mando un saludo Ahorita creo que se llama David Dan Algo así Creo que sí No sé Ya Creo que sí Así tenía su apodo Ahora Pero le mando un saludo A mi amigo Master Yoshi O David Dan Que él fue el que me decía Hace muchísimos años Que yo Concibí Yo jugar al Que me recomendaba mucho Que jugar al Game Story Que era un juego Bastante entretenido Que Y quién sabe Que tanto Y ya finalmente Pues le estamos dando Su oportunidad Ahí en la plataforma Morada Y bueno Has conseguido El Super Groundquake Con esta mejora De sus poderes Ahora puedes Dockear Incluso a bestias Mucho más grandes Ok Lo demás de siempre Perfecto De hecho Esta nueva mejora Este Pues level up Del Groundquake Que ahora es como De un color naranjo Naranjo rojo La verdad que Está bastante Épico O sea me gusta mucho Esta nueva habilidad Que nos dan Justamente ahora Es como que Wow O sea increíble Increíble Me gusta mucho Así que Pues eso básicamente Lo que he estado haciendo Así como en general Ya con esta mejora Ahora sí Podemos ir Acabando con estos Malditos Redice Mira nada más Ahí está Ahí está Ahí vigilando Las pasos Ahorita Ahorita Un ratito más Iremos por Darles un merecido Malditos dinosaurios Tragones Y Este tricky Este tricky Que se ríe A lo lejos De lo que yo comento En fin Y que más Fíjense que No sé si lo llegué A comentar En algún punto Del juego O del No sé De algún Let's play Pasado Un video Pasado Yo estaba comentando Que tenía un cierto Problema con mi teléfono Celular Mi móvil Como ustedes le quieran decir Yo tenía un problema Que algunas aplicaciones Como por ejemplo El Mario Kart Tour La aplicación de Twitter O no sé Twitch Me daban un problema Extraño Que no me querían Reconocer muy bien El El wifi Dice El secreto del río Puede ser encontrado A través de las Lianas O de las Redes No sé De las corrientes No sé Wait for me Entonces Les decía No sé Qué pasó Yo supongo Que tenía un problema De que por ejemplo Quería jugar Mario Kart Tour Y me daba un error De que Decía Así Lo cito así Lo parafraseo Por así decirlo Ha ocurrido Un error de conexión La aplicación Ha 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 crashado Y como que Ay Maldita sea Y estuve así Como que Que les diré Con Intente Intente Muchísimos Pero muchísimos Meses Intentando solventar Ese Esa situación Intente Que tenía hambre Bueno Ok Come Vas a comer Toma Buen provecho Ok Aunque parece Que le das de comer Parece que le diste comer Como en el cuello O no sé O esa fue mi perspectiva El punto pues Es que No sé Que pasó O sea Nunca entendí Cual era el problema Con mi teléfono celular O sea No me dejaba Pues abrir Aplicaciones Como el Este El Mario Kart Tour Me daba errores De que no No agarraba el wifi De que todo estaba fallando O sea Nunca entendí La verdad Que es lo que realmente sucedía Total que Hace ya como unas Dos semanas Para que se den Una idea De lo mucho Que llevo tiempo Intentando grabar Este episodio Eh ¿Cómo se llama? Eh No sé ¿Qué pasó? De un día Creo que estaba viendo Un directo Por mi computadora Estaba creo que De ahí de ocioso Creo que era Una nochecita Estaba creo que Viendo un directo No sé de qué canal Pero Ahí de la nada De repente Se me ocurrió Abrir creo que La aplicación de Twitch Y me di Noté algo bastante Curioso Que era que A ver Primero que nada Hola señor Abajo ¡Pum! Eso Ve nomás Este gran poder Ahora de Fox A ver Y vamos a congelarlo Porque no quiero A ver Muere Muere Perfecto Ahora sí No sé qué milagro Sucedió Que Que la aplicación O sea El Twitch por ejemplo Se me conectó al chat Y decía No ¿Cómo que se conectó al chat Y podía platicar Y todas las cosas? Fue como que ¿En serio? ¿Estaba funcionando? Pues fíjense En ese momento Que vi Ese como que Ese momento Lo que fui Fui rápido A instalar Este ¿Cómo se llama? A instalar el Mario Kart Tour Y dije ¿Será posible Que esta vez Será posible Que esta vez Pueda volver a jugar Mario Kart Tour? Pues ¿Qué creen chicos? Pues Sí se cumplió En el momento Que instalé el Mario Kart Tour Y el momento Que Ouch En el momento Que todo Pues este Me abrió correctamente Y me pidió Que conectara Mi cuenta De Mario Nintendo Noté que Pues todo Estaba perfecto Y digo Por fin Después de meses Intentando Intentando Por fin Puedo Jugar Mario Kart Tour De nuevo Y de hecho Estuve jugando En la mañana Un poquillo De Mario Kart Tour Ahí por eso Ya después De desayunar Tomar mi cafecito Y todo eso Pero Ay no Vieron ustedes La alegría Que me dio El escuchar El ver que Pues por fin Mario Kart Tour Y otras aplicaciones Que no me funcionaban Ya me funcionaban Y Ah claro Caerle encima Al zorro A ver La cualita Por castigo Ay Dios Ok Ahí está eso Ok Ya nos liberamos De esto De hecho Me queda eso Me queda más cerca Conseguir esto No sé Creo que me queda más cerca Hacer eso de allá Creo que sí No Creo que sí De hecho sí Voy a conseguir esto De acá primero Y luego ya voy por el otro Total que Ay no No tienen idea De la alegría Que me dio El hecho de poder ver Que ya por Por fin pude Resolver mi problema De Pues de conexión Con las aplicaciones Digo Era principalmente Esas tres Eran Mario Kart Tour La aplicación de Twitter Y la aplicación de Twitch Que Por ejemplo La de Twitter Me decía que No se pueden recuperar La actividad de los Twitch En este momento Inténtenlo más tarde Y era así como que Ay Y me tocaba Que igual no me importaba tanto Porque pues podía checar Yo el Twitter Directamente Desde el Desde la computadora Pero Hay veces que no No me gusta O sea como que No me gusta Como A veces que apago La computadora Para descansar Del aparato Y todo eso Y A veces me gusta Como checar Checar las redes sociales Por el teléfono Y Total que El hecho de que Ahora por fin Ya pueda Por ejemplo Entrarme De las cosas Que sucedan Pues en mi Twitter De la gente Lo que tuitea Y claro Ah lol Este se quedó dormido A medio camino Vente Vámonos Total que Pues milagrosamente Acurrió eso Que les digo Ya pude Por ejemplo También Lo que me pasa Creo que con Twitch Creo que no se arreglo Completamente Porque eso me sigue pasando No se si sea Si sea un fallo También del wifi O O a que se deba Básicamente Pero Ahí resulta que Con Twitch Lo que Lo que realmente sucedió O lo que me sucede Es que no se me conecta No me conecta Al chat O sea No puedo No puedo yo Ver directos Y chatear Bueno Ver directos como tal Si puedo Y no que Por aquí no es Ver directos como tal Si puedo Pero lo que no Lo que no me deja La aplicación es Enviar mensajes En el chat O ver Ver la actividad No se de la gente Que tuitea La gente Lo que No se Lo que la gente Pues este Comenta Las notificaciones De que alguien hizo Raid O O canjearon puntos O cosas Cosas así Pero El punto pues Es que finalmente Eh Ya al menos Puedo 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 Ver directos Digo No 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 así En forma Pero al menos Ya puedo hacer Lo que quiero Ok Creo que me dio Una vuelta Y necesariamente No me tenía Que haber bajado ¿Verdad? Ah no Puedo Subir por aquí Ok Ahora si Vamos a donde tenía Que ir originalmente Y hacer esta Esto como se debe De hacer XD Entonces Eso chicos Eso más que nada Me alegra Me alegra mucho Que por fin Pues pueda Haya podido Hacer todo esto De recuperar Hacer funcionar Mis aplicaciones Digo Ya como dije La de Twitch No me ha funcionado Del todo bien Todavía No sé Si tengo que hacer Algo Como que Registrar la aplicación O borrar el caché No lo sé Pero Al menos Ya está Pues eso Como decirlo Ya está todo Pues ya Ya puedo Al menos jugar Mario Kart Tour Porque de hecho Algo que también Me alegró mucho De Mario Kart Tour Fue El hecho de que Por ejemplo Todo mi progreso Que tenía en el juego Porque Hubo un punto En el que Simplemente Mario Kart Tour Me aburrió Me cansó Y decidí Como que Borrar todo Lo que tenía Que relacionado Con la Con la app De juegos De Google Total que En el momento Que reinstalé Mario Kart Tour Me encontré Con la bella Sorpresa Y la sorpresa Bastante genial De que Todo mi progreso De Mario Kart Tour Que hacia el nivel Que los personajes Que los rubíes Que las monedas Todo estaba intacto Yo como que Gracias a Dios Gracias a Dios Akira Toriyama Gracias a Dios Este Satoru Iguata Oh Iguata En serio Me alegró muchísimo El hecho de ver Que mi progreso No se había perdido Porque incluso Cuando Cuando logré Hacer funcional Mario Kart Tour Dije Híjole Me va a tocar Otra vez Farmear Personajes Me va a tocar Otra vez Todo Todo desde cero Y al final Cuando vi eso Fue como que Oh God Ok 4 segundos Y llegamos A esto Bien Perfecto Ay no Que Que alegría Me dio Pues el El ver Todo intacto Me dio Mucha Muchísima Alegría En serio Muchísima Alegría Y se obtuvo Mucha paz Mucha Mucha paz Ok así tenemos El otro diente Que es el diente Plateado Y con esto Y con esto Hemos acabado La side quest Así es Bueno al menos Lo que es la side quest Principal De esta cosa Y viendo que ya llevamos Este más de media hora Grabando Creo que Ya va a ser tiempo De irnos despidiendo Ya al menos hablé Todo lo que tenía que hablar Acabamos con los red eyes Y creo que Dejaremos Lo que Lo que nos falta De esta misión Para El próximo episodio Chicos Ok Déjenme Vamos a ver Al rey A dejar los dientecitos Y ya por ahí Nos iremos despidiendo Y pues eso chicos Que les pareció Las anécdotas Del día Y yo espero Que ahora si Y yo creo que Esta vez Si vas a Si vamos a poder Confirmar el episodio Para estas Este Ves Ok Hola Algo que decir Los dientes sagrados Deben ser regresados Ok Ahí si quieres Mira Vamos a entrar a Triki Para que se quede Ahí que se quede Con su papá Vaya para que disfrute A ver A ver Stay ¿Dónde está? Ah lol LOL Ok Y ahí nomás Ahí Ahí nomás Como que le puse Stay Y como que Le hablé al mismo tiempo Al rey What What Ah lol Ve nomás Ahí le puedo ver La garganta del rey Ahí como que Inflándose Y no sabe Que No sabe ni que Que diría el papá De su hijo XD A ver Creo que este es el dorado No es el plateado Y la música Ojito con la música Oh por dios Ojito con esa Bella Bella Música Ok Ahora si Dan Ponemos esto Y con esto Chicos Los dos dientes Están en su lugar Y hemos abierto Camino Para lo que es El jefe De esta Misión Oye si Hermoso No Aquí podemos Quedarnos con esta Bella imagen Del padre E hijos Ahí Viendo como se Como se cuida En uno en otro Pero nada Vamos a ponernos por aquí A lo mejor Por aquí Ahí estamos Ahí está el trío El trío jurásico Pero nada chicos Espero que les haya gustado Este episodio De Star Fox Adventures Yo creo que esta vez Si se va a subir Este episodio A Youtube O eso es lo que yo planeo Si es que no No ocurre algo Fuera de mis planes O lo que sea Así que no bueno Yo espero que les haya gustado Esta nueva parte Después de Un mes y algo Un mes y medio Que no subía Este let's play O algo así Más o menos Por ahí le calculo Pero eso En el próximo episodio De este let's play Vamos a bajar Por esta pequeña rampa Y creo que Tendremos una batalla Con el rey De la tribu De los red eyes Así que bueno chicos Ya saben que Si les gustó Este let's play Por favor Bueno este episodio Mejor dicho Bueno el let's play Si les está gustando Mejor dicho Si les gustó Pues este episodio Y les sigue gustando Mucho Este let's play Por favor Regálenme Una manita Arriba Recuerden Comentar En la parte De abajo Que les pareció El regreso De este let's play Si lo extrañaban Mucho como yo Grabarlo Por todos los intentos Que intenté Y no me salían Y al fin Espero que este Si sea el bueno También pues Este recuerden Comentar Si alguna vez Tuvieron alguna Experiencia Así similar De que El dispositivo Móvil Su celular La computadora De repente De repente Se les descompone Y luego Por rata de magia Se les arregla Y recuperan Todas sus cosas Que tenían ahí guardadas O lo que me quieran Comentar Y también chicos Por favor Compartan este video Apóyenme Se le agradece Muchísimo Todo el cariño Que le dan A los videos Y también Por favor Suscríbanse Los que no lo están Si es la primera vez Que ven Un video Del zorro GM Con mucha No sé Piedra Diente Hermoso Lo que sea Así que eso Nos vemos Bye Piedra 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 Piedra